Tengo una hoja en blanco, una foto desnuda y un cigarro quebrado. También un pañuelo mojado, una sucia navaja y un pedazo de corcho. Botellas vacías, etiquetas con firma, el piso de barro. Por el recuerdo de algún desamor que habrá de este rato. Y si yo no, quizás no deba prohibirme un poco de esperanza que me da un pase de alcohol. Con la otra mano contaminando. Encierro el miedo en el bajo, la guitarra me exclama, tienes que ser estrella. Motivando mi poca presencia, mi falta de ganas, el espíritu guerrero es mí. Amores sin amar, sonrisas etéreas, disculpas por todo. No querré con las curas, tal vez sin pensar, que estaba matando. Por un ritmo y caliente, quedé inconsciente, mirando con mis demonios. Hay mucha desesperanza en el naranja de mis sueños, que me quitan las ganas de respirar. Y un discurso poco creíble, no fundamenta mi deseo. De abandonar mi deseo, de vivir en las nubes siempre. Si no fortalezco mis sueños, no puedo dejarlos ir, porque la vida sin ellos no es vivir. Botellas vacías, etiquetas con firmas, el piso de barro. Por el recuerdo de algún desamor, que habrá de cerrarlo. Amores sin amar, sonrisas etéreas, disculpas por todo. Lo querré con las curas, tal vez sin pensar, que estaba matando. Lo do, mi amor.